Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza, también va a trazar a México. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza, también va a trazar a México. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza, también va a trazar a México. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza, también va a trazar a México. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza, también va a trazar a México. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. Allá en Chaculte fue donde se hacen los éxitos, Don Miguel Barraza. con la presencia y la participación de Miguel Barranza en Éxtasis Radio con doble F para que se escuche a la vez como dice en esta ocasión el 25 de septiembre 2016 ¡Háganme! En esta ocasión nos encontramos trabajando con la presencia de Miguel Barranza y la voz El diciembre de la voz de la música y con todo el sabor de la música de Colombia la música de Puerto Rico, Cuba de Nacena, Ecuador claro y de México ¡Extra vez! A esta parte de los grandes amigos de la Organización Mágica allá en la Camila Atrascala para los bandos de los cabos estos cabos ¡Vienen bailar! ¡Vienen bailar! ¡Ahí está para Michabán con Rulas! ¡Vienen bailar! ¡Ahí está para Michabán con Rulas! ¡Ese es Rulas! Manny Santiago Miguel y Rubén en esta canción por parte de nuestros bares esto sigue 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 el bailando bueno pues es que amigos nuestros también los caballeros que nos están acompañando toda la familia sonidera que nos acompaña vía internet hoy la presencia y la participación del señor Miguel Barraza La Voz continuamos adelante con todos los caballeros de ustedes Nanacamilpa México con todo el sabor del barrio de Chacultepe Miguel Barraza La Voz continuamos adelante Un saludo tan bonita que se ve tan bonita que la mina divina que yo veo no tiene luz y color tu muerte la primavera la que se ha dejado en mi vida brindó una herida que me esprimera aquí para mi chamaco ese grosso ese grosso y toda la banda de la maquina acompañándonos en esta ocasión a la lucha muy bonita que nos ha estado atendiendo a toda a toda nosotros continuamos adelante la presencia de Miguel Barraza en la camineta de la escala México la presencia de la voz Miguel Barraza tan bonita que se ve tan bonita que la mina bueno pues así es que también los caballeros que nos están acompañando vía internet claro que sí directamente desde Carlos Hunyorja directamente desde Carlicería Martínez se me está yendo la voz algo me falta me falta ah bueno pues así es que amigos continuamos adelante vamos a ver uno de los grandes temas amigos nuestros la gente salsómana que les gusta los buenos temas la buena música hoy en esta ocasión por parte de Miguel Barraza desde Carlos Hunyorja desde la Unión Americana eso bueno pues así es que vamos a trabajar uno de los grandes temas en esta ocasión para mi chamaco Chocas que se está conectando vía internet el Chocas el negro allá en el sur de ¿a dónde? en el sur se nos está olvidando bueno pues mi chamaco Chocas y el negro que nos está acompañando vía internet este tema que nos dice esto es la mujer araña ¡Solza! me envolviste despacio en tus piernas redes y jamás en la foto que solo pisaba hasta acabaste el rumbo con tu mirada fría y tu cuerpo caliente como un hilo de cañón cállate en tus brazos y dejándolo todo sería tus encantos permitir que Dios durara en el suelo y bebida en tu meta de miel y veneno te amo soy tuya mujer extraña que siempre te acompaña y vencido como donde mujer araña te amo soy tuya sin pretensiones acepto tus condiciones deseo que me ames y después me devore ¡Listo, sigue! Con los conocidos y las inditos te gané y con gusto con plaza con todos tus deseos cuando quieres tenerme y te amo con granas también esto pregúnta en tu pie ¡Vámonos, recio! ¡Ah, cabrón! ¡Es como que ya me escucho mejor! ¡No me escucho y después! ¡Ándale! ¡A la mano en la presencia de Miguel Barrosa! ¡Cómo dice! Ahí está para mi chamaco Chocas y el negro y toda la banda de los muertos Sur 13 allá en Sur Carolina en Sur Chocas es una presencia de Miguel Barrosa en esta Radio ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ésta es la desde Cascendería Martínez con Carol Moon y Georgia ¡Ésta es la mujer araña! ¡Ándale! 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 ¡ám! Ahí está para mi chamoco Rulas Es el Rulas Allá en el área de San Francisco, California En toda la banda de los Monkeys La Bregona, la Camila Tlaxcala Se me está yendo la voz Ándale Esa es la presencia y la participación de Miguel Barrosa ¡Oh! Es de la última transmisión Ya casi nos vamos ¡Extasis Radio! En la presencia de Miguel Barrosa Ahí está ¡A la ley! Ahí está para Daisy Es la mejor sancera de Martínez Es un doctor de El Broso Esto sigue Para mi chamaco Néstor Se me está yendo la voz que me pasa ¡Eh! 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 Yo quiero vencer Y beber Me sonrido Ahí está Para Manny Santiago Esto es parte de Néstor Fueves Para mi chamaco Rulas Allá en el área de San Francisco Y para toda la banda de San Francisco Y para toda la banda de los Rabas Es de Rabas Allá en el área de San Francisco Esto es parte de un gran amigo Miguel Barrosa La voz Continuamos adelante Continuamos adelante Lo que es en esta ocasión La presencia Y la participación De Salsa Camil Para Tlaxcala México Aquí en el área de Calo Junyoya Castillería Martínez En esta ocasión Transmitiendo directamente Desde Radio Éxtasis Continuamos adelante Hoy La presencia La participación Miguel Barrosa Bonita ¡Oh! 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 La presencia De la participación Que es la rosa Queremos mandar saludos Para toda la banda Para toda la banda Que nos estamos apoyando Allá en la camisa De La Escala Toda la banda De los muertos Sub-13 Principalmente La banda De los catarros La banda catarras Apoyando apoyando a su hijo Chayno allá en Anacalipa Tlaxcala la banda de los muertos son tres de la banda toda la banda que aterra claro no nos olvidamos de toda la banda que nos apoyó apoyó a su hijo Chayno hoy continuamos adelante con todos los hijos de ustedes gracias a toda la banda que nos acompañó a toda la banda que nos apoyó hoy continuamos adelante en esta ocasión directamente desde Carlos Juventud la presencia y la participación en Guelva Raza en la presencia de Anacalipa Tlaxcala la voz la voz